Atención jóvenes, familiares de jóvenes, lápiz y papel, como decía uno antes, porque ahora en el celular la gente también tiene su libreta de anotaciones. Mucha atención a mi próxima conversación vía Zoom desde Caracas con Jonathan Castro, quien es director de la cuadra universitaria. ¿Por qué? Porque la cuadra universitaria y la fundación Váyalo presentan una gran oportunidad para la juventud venezolana a través del programa Medios para Todos. Y se trata de un plan gratuito de formación para la alfabetización mediática a través de 300 becas para jóvenes de varias ciudades del país. Jonathan, qué buena oportunidad tenerte en el espacio. Bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, primera pregunta. ¿Cómo debemos considerar el concepto de la alfabetización mediática? Sí, excelente pregunta. La alfabetización mediática, bueno, se comprende como ese proceso en el cual podemos ayudar a las personas en ese sentido a alfabetizarse desde el punto de vista del uso de la tecnología, del tema de los medios. Pareciera como muy obvio todo el tema de la tecnología, del uso de las redes sociales. Sin embargo, todavía hay muchos conceptos de muchas dinámicas que las personas deben comprender, especialmente los jóvenes desde el punto de vista de identificación, de información, de acceso a ciertos portales o de recursos informativos. También lo que es la identificación de noticias falsas. Todo lo que puede ser relacionado con perfiles en las redes sociales. Hay una serie de dinámicas que quizás no se abordan del todo en las universidades, en las instituciones. Y precisamente por eso es tan importante el tema de la alfabetización mediática, para que los jóvenes puedan entender dónde ubicar esos recursos y cómo también diferenciar entre ciertas cosas que se encuentran ahora en las redes sociales y desde el punto de vista de la tecnología, que bueno, realmente encontramos de todo. Y ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, es hasta aún más complejo poder diferenciar a veces qué es real de lo que no es real. Jonathan, qué interesante lo que estás diciendo. Y ojalá muchas instituciones sigan el ejemplo de ustedes. Porque yo, digamos, etariamente, físicamente, no soy un chamo, pero me considero un alfabético o un analfabeta mediático en razón de lo que tú has explicado. Porque yo vengo de otra generación, disfruto, soy muy activo con las redes sociales, me resultan muy productivas incluso, pero sé que yo debería saber más. De manera que ustedes están dando un gran ejemplo. ¿Cómo va a funcionar este sistema de formación? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser a distancia? ¿Quiénes van a proveer la información? ¿Quiénes son los facilitadores? ¿Quiénes son los formadores? Sí. El programa está diseñado para ser impartido principalmente de forma online. Sin embargo, también vamos a tener algunas actividades presenciales, tanto en el mes de noviembre como en febrero, en cinco ciudades del país. Bueno, en realidad seis, si consideramos Caracas, vamos a estar realizando actividades presenciales en San Cristóbal, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Cumaná y también en Mérida. Y también, por supuesto, también en Caracas. Y vamos a estar desarrollando un programa online, que es precisamente este, al que se refiere a las recientas becas. El cual vamos a desarrollar cinco semanas de formación y se impartirán diferentes sesiones de formación, como temas de storytelling, fotografía y producción audiovisual, postproducción. Hay temas como recaudación de fondos para proyectos de medios. Pero también tenemos otros temas más relacionados directamente con alfabetización mediática, como la importancia de la alfabetización mediática, el periodismo como cuarto poder, temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, la identificación de las fake news, entre otros temas. Y de esa forma vamos a tener cinco semanas de formación, lo que serían 15, son 15 sesiones de formación abierta y luego vamos a tener otras formaciones online para todo público relacionadas con seguridad digital y otros temas relacionados con redes sociales también. ¡Qué interesante! ¿Qué es el storytelling? Para quienes no lo saben todavía, porque entiendo que es la manera discursiva, la manera de desarrollar una narrativa, un mensaje, atendiendo lo que yo considero, esto es mío, ¿no? Pero yo considero que por ahí va el storytelling. Decir mucho con poco o más con menos, que se entienda, que sea interesante y que sea aplicable. No sé qué dices tú. Sí, totalmente. Nosotros lo vamos precisamente a enfocar el storytelling desde el punto de vista del arte de contar historias, ¿no? Lo que, tanto para identificar cuando una persona o un comunicador está utilizando este tema, esta técnica de storytelling, que es muy común también en el marketing, pero cómo los jóvenes también pueden empezar a transmitir sus historias, contar sus progresos, sus anhelos, con el uso de esta técnica del storytelling. Bueno, tradicionalmente el storytelling siempre ha existido, que es el arte de contar historias, solo que ha venido evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Y respondiendo también la pregunta anterior que hacías en relación con los ponentes, vamos a tener ponentes nacionales e internacionales, vamos a contar con profesores también de universidades norteamericanas que nos van a prestar, digamos, el apoyo para dictar ciertos temas relacionados con el tema de la comunicación, como, por ejemplo, lo que es relacionado a la migración en los medios internacionales, democracia 3.0 y otros temas relacionados también con la comunicación que lo vemos o consideramos sumamente importante. Mira, ¿qué deben hacer los jóvenes para contactarlos a ustedes y saber la manera de participar? Sí, actualmente la convocatoria está abierta y está dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años de edad que estén en Venezuela, que vivan en Venezuela, eso es un requisito fundamental, y que estén interesados en aprender sobre todo este tema de alfabetización mediática. Pueden dirigirse a nuestra cuenta de Instagram, arroba la cuadra U, o a la cuenta de Instagram de la Fundación Váyalo, y ahí podrán encontrar toda la información de los detalles del link del formulario para aplicar. Todavía hay oportunidad, son 300 becas, vamos a estar entonces seleccionando a las personas que cumplan con este perfil y que demuestren que tienen el interés y el tiempo para poder completar el programa durante estas cinco semanas, donde, bueno, como comenté, vamos a tener ponentes de alta talla, tanto nacionales como internacionales, y bueno, la meta es que podamos formar a estas 300 personas y que puedan aplicar todos estos conocimientos para su bienestar y para poder impactar también en sus comunidades. Bueno, Jonathan, qué interesante, qué increíble. Yo recuerdo cuando se decía, fulanito le tiene terror a las cámaras, tiene miedo escénico, y hoy en día la gente nace, crece, se desarrolla, con tantas cámaras, con una cámara que está en su mano, es decir, qué bonito cómo se ha democratizado ese derecho y esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es comunicar. Yo me acuerdo aquella absolutamente absurda discusión de los años 80, discriminatoria, me tocó padecerla, porque yo era locutor en los medios, pero no era periodista graduado, entonces había una pelea entre los que se graduaron de comunicadores, los que no, y al final la comunicación es de todos, porque todos somos comunicadores, y va a depender en el uso de las herramientas. Bueno, Jonathan, un fuerte abrazo, mucho éxito, hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Jonathan Castro, director de la cuadra universitaria, volveremos. ¡Gracias!